Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Torres. Quiero felicitar al canal 73NR por su 15 aniversario y también agradecer por haber sido parte de esta gran experiencia en todos estos años, haber sido parte de la producción como conductora en un programa musical en el 2013. Muchísimas felicidades a todos los que conforman el equipo de trabajo. Muchas bendiciones y que sigan los éxitos.